El guiño se apronta la pelota para hacer efectivo el tiro de esquina para Brasil Señoras, señores, 42-30 tenemos el primer tiempo En La Plata, Argentina, 0-Brasil, 0-Nigeria, viene el centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! ¡De Brasil! ¡El zaguero Jan! ¡El número 3! ¡Fue por arriba! ¡En el primer palo! ¡Ganó! ¡Y metió la cabeza para dejarlo sin asunto el golero nigeriano! ¡Otro jugador en el primer palo intentó sacarla pero no pudo! ¡Señoras, señores! ¡Abre la cuenta Brasil! ¡El equipo sudamericano por arriba! ¡Un centro medido al primer palo! ¡Y conecta Jan! ¡El zaguero! ¡El zaguero lo pone en ganancia Brasil 1-0! ¡Golazo de Cololó! ¡No lo advirtieron como correspondía a los nigerianos! ¡Golazo remata el córner un zurdo desde la punta izquierda! ¡La pelota se iba a abrir! ¡Estaba clarísimo que se iba a abrir! ¡El viejo y popular centro banana! ¡La pelota buscándolo a los delanteros de frente! ¡Yan en el primer palo sacándole una cabeza de ventaja naturalmente a su marcador! ¡Se elevó además! ¡Muy bien! ¡Y metió un frentazo inapelable! ¡A los 42! En este tipo de partidos entreverados ¡Una pelota parada! ¡Vale oro! ¡Brasil la explotó! ¡Muy bien! ¡Y pasó a ganar! ¡Fútbol por Carve! ¡Sei! En Cruces se le viene al líder del grupo de Uruguay ¿No? Que todo pinta puede Va a ser Inglaterra Pero habrá que estar atento a eso mañana también Acá viene por la pelota Brasil Mirá No la juegan bien La recupera Nigeria En Sonata Que viene la Gual Tocando de primera allí para la zona central A ver qué pasa Va la Gual Uno por el camino Ahora por la derecha Tocando rápido para que venga Jude Y Jude va Intenta la diagonal Pasó a uno Pasó al otro Cayó Jude Cayó Jude Y ahora se viene la contra de Brasil A ver qué pasa con esto Marcos Leonardo Para Sabio Se viene por la pelota Brasil A ver si la pueden terminar bien Diagonal al medio Puede venir Puede venir Puede venir Puede venir Viene Viene Gol 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 Marquinhos Gol 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 de Brasil Marquinhos Gol de Brasil Marquinhos De contragolpe De contragolpe Le dio Le dio Terreno Le dio Pelota Nigeria Que quedó El desnudo En el fondo Una contra Mortal Una contra Mortal Y Marquinhos Marquinhos El volante El volante De contragolpe De contragolpe Definir Tomaron Tomaron Buenas Decisiones Y Marquinhos Definió Tablemente Para poner el 2-0 Fútbol Por Bueno eh Señoras Señoras